Muy buenas a todas y a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Demon's Souls. Bueno, estamos aquí en el Nexo y... y bien, en el último capítulo, haciendo farmeación de hierbas, también he conseguido un arma. Muy bien, así me gusta el gatillo, gracias. Y esta arma, que la hemos encontrado por la zona del túnel del Colmillo de Piedra, sería esta de aquí, el Martillo Mirran. Que aquí sale un arma de Asta con una dura protuberancia, como si fuera un martillo. Las armas de Asta pueden acabar con varios enemigos de un simple golpe, pero son difíciles de manejar y requieren grandes dosis de fuerza y destreza. Mirr es el nombre del área, ya desaparecida, en la que se construyeron los primeros templos. Por eso, esta arma tiene un significado especial para los sacerdotes. Y para manejarla me haría falta 14 de fuerza y 12 de destreza. Y... ¡Ay! Me haría falta un punto más de fuerza. Y también he conseguido otra cosa. Que son las... Que son fragmentos de piedra araña. Que en un principio estos fragmentos de piedra araña se encuentran en pocos sitios. Lo puedes sacar de los... Del demonio araña corazada. Pero algunos enemigos del túnel del colmio de piedra, que son los mineros esos que son así marrones, pues... De vez en cuando te dan estos objetos. Pero una probabilidad mucho más baja. Vale, vamos a hablar con el... Con el... Con el tesorero. Y vamos a dejarles... Vamos a dejar cosas. A ver, el... El martillo Mirran, esto... Va dentro que te vas. Y... No sé qué subir más. Bueno, quizás la... Quizás la ballesta ligera. Empezaría un poquito más de la cuenta y a partir de aquí, pues... Pues nada. Sé que sí. Sí, sí, no van a necesitar algo más. Este Sanctorio de rejuvenida es un buen lugar para que los perdemontes de demóns atreman sus cámaras. Yo, también, tengo que contribuir a lo que puedo. De hecho, estamos indebtados a nuestros defendidos honramos. defensores. Yo, también, tengo que contribuir como puedo. Nunca he tenido el oro. No dejes de que los tomes de aquí. Y, vale, aquí es donde nos cargamos a la araña. Y aquí tenemos un enemigo. Espérate. Aquí. Vale, he conseguido aquí unos objetos. Ay, de verdad. Vale, ahora cuando me carguen estos enemigos... Cuando me cargo estos enemigos os explicaré los otros caminos que hay aquí. Y también decir que estos enemigos son únicamente vulnerables a la magia y a los ataques a perforantes. Y bueno, vigilate eso porque eso es como una especie de... de bomba o algo. Vale, piedra afilada. Y... piedra dura grande, piedra dura... y piedra afilada grande y piedra afilada. Vale, aquí en este punto hay dos caminos. El camino de la izquierda sería el camino largo, pero más fácil y con más objetos. El camino de la derecha sería el camino más corto, pero con menos objetos y muchísimo más difícil y más arriesgado. En este vídeo vamos a coger primero el camino de la izquierda y luego después, en otro vídeo, ya haremos el camino de la derecha. Y ya veremos las diferencias. Vale, que... Toma ya, venga. Vale. Ahora, adiós. Vámonos. Vámonos. No, no, no. Vámonos. 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 Vale, espero que no me salga ninguna bomba más, yo que sé. Vale. Eh... ¡Ay, coño! Ah, toma ya. Vale, una hierba de la luna llena. Se me ha quedado enganchado aquí en el pie, no sé por qué. Y aquí tenemos esto, que es un... Ahoguita de orientación. Me tengo que pillar un mando nuevo de Play 3, ¿verdad? A ver, la hoguita de orientación. Piedra que irradia una luz guía. Una piedra que, al entrar en contacto con el aire, emita una luz temporal. Esta piedra singular es muy apreciada, pero como los artesanos no la trabajan, suele utilizarse como un simple hito. Vale, me parece a mí que estar... Esta... Esta piedra vendría a ser como una especie de guía. Una especie de... De piedra que la colocas en el suelo para saber por dónde vas. ¡Ay, de verdad! Vale, fuera. Sí, te más... Más malo de poner a un enemigo. ¡Joder! Vale, aquí... ¡Hostia! Aquí, alma del héroe desconocido. ¡Madre que me parió! ¡Vamos! 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 Tío, ahora que lo pienso guante al vida le saco a este. A ver, voy a probar con la espada a ver si funciona mejor. Joder. A ver, hierba de la media luna... Hostia, le saco muy poca vida, de verdad. Vale, fragmento de piedra gris. Otra de esas piedras para hacer armas. Madre mía. No, no, no... Dios. Bueno, ya se me ha escapado el lagarto ese. Joder. No, no, no. Y la manía esta de tener que estar aquí apuntando al... De que la cámara se vaya así hacia arriba, pues... Es que es un enemigo que ha ayudado mucho a... A lo que vendría a ser la cuestión de morirse. Hala, venga. Vaya hostión me ha metido. Bueno, ya sabéis aquí que la ventaja de este juego es que en vez de ser frascos de estos... Pues tienes hierbas y, bueno, siempre puedes pasarte un rato farmeando. Pero claro, evidentemente... Lo de usar hierbas no significa que te vayas a tener que volver loco buscando... Joder. Así usando hierbas así al Tuntún. Qué asco, de verdad. Qué pesado que eres. Un gusano de los cojones. Qué rabia. Vale, fuera. Examinar cadáver... Eh... Espérate. Vale. Fragmento de piedra gris. Ok. Me sabía que se quedaría más... Se quedaría colgando y no podría acceder al objeto. A ver. Vale. Fragmente de piedra afilada grande. Para reformar. Para reformar. Y fragmento de piedra clara. Para reformar también. Y... Que me caigo. Vale. Ahora que ya no tenemos nada que hacer aquí... Joder, me ha dicho mando de los cojones, que rabia. Vale, vamos a volver aquí y vamos a utilizar este ascensor. Ya que por esa zona ya hemos cogido todos los objetos y ya... No es que haya nada. Vamos a bajar por esta pantalla de carga. ¿Está camuflado? ¿Sí? ¿Dónde vas? Ven aquí. ¿Dónde las piedras? ¡Mierda! Eh... a ver... Bueno, vamos a aprovecharnos que somos más rápidos. Ahora es cuestión de que no se junten dos. ¡Oh! Vale, bien, uno menos. Estos van aquí a dos manos, bueno. ¡Ostia! 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 ¿Qué? ¡Ostia! ¡Ostia! Bueno, aquí ha decidido bajar el escudo porque si no, no podía. El escudo para bien, es bastante duro. Bueno, siempre que os veáis apurados, pues siempre tenéis la opción esta de huir un momento y utilizar una hierba y luego ya recomponeros. ¡Ah! Venga, afuera también tú. Vale, piedra de visión negra, pedrozo de piedra clara y piedra de ojos efímeros. La piedra de visión negra es... no la he conseguido antes, me parece. A ver, piedra de... De visión negra. Permite que el héroe invada otro mundo. Es la prueba de la corrupción humana. Cuando mueras y accedas al estado alma, utilizas tu objeto para invadir el otro mundo. Solo se puede estar en el estado alma. En cuanto accedas al otro mundo, te convertirás en un espectro negro. Si logras derrotar a su guerrero, podrás resucitar en tu cuerpo. Diría que este es un objeto del online. Lo que pasa es que como ya los servidores han cerrado, pues ya... Ya la cosa ya no sirve de nada. El trozo de piedra dragón me parece que había conseguido antes. Sí, el trozo de dragón fosilizado. Para mejorar las espadas rectas, las hachas, los martillos y demás. Las piedras dragón pueden reforzar un arma hasta un nivel máximo de 5. Pues vale, ya me he cargado aquí al... A los dos gemelos estos de los martillos. ¿Y ahora por dónde había que ir? Vale, me parece a mí que los... Los dos gemelos estos venían por aquí. Eh, ah... Vaya. Se ha pirado. Ah, no, pues siguen ahí, ¿no? Ven aquí. Vale, bien. Fragmento de piedra dura, piedra clara y piedra afilada. Y el otro que se ha pirado. Muy bien. Y los otros lagartos que también se han ido. Ahí, qué lástima. Bueno, si alguna vez se pierden los lagartos... Joder, qué asco de mando, hostia. Si alguna vez veis que los lagartos se desaparecen o se van... O se tiran por el barranco... Pues luego al salir de la zona, al volver al nexo y luego volver aquí... Podéis tener otra oportunidad para recogerlos de nuevo. Vale. Vale, ok, vamos por aquí. Y aquí tenemos... Estupendo, vale. La seguridad a tope. Imposible cargar, llevas mucho peso. Hostia. Hostia, sí, es verdad. Hostia, tengo un montón de peso, joder. Entonces... Vamos a hacer una cosa. El anillo de resistencia al fuego lo vamos a cambiar por el anillo de fuerza hercúlea. Vale, piedra afilada pura. Y aquí abajo, pues no hay absolutamente nada. Ok, perfecto. Luego ya... Por mi cuenta ya iré dejando piedras al tesorero. Y así me quitaré el equipo de encima. Vale, vamos por... Por este sitio de aquí. Vamos a coger el camino de la izquierda. Que está lleno de bombas. Muy bien, estupendo, magnífico. Eh... Joder, de verdad. ¿Cómo? Un poco más largo no podía ser el hoyo, ¿no? No podía. ¿A que no? Vale, recuperamos nuestras almas. Y en vez de irnos por el camino de la izquierda, que me parece a mí que por aquí no se puede pasar por ningún lado. Bueno, pues vamos por el camino de la derecha. Que me parece que por aquí sí que se podrá pasar. Espérate que no... Adiós. Madre mía. 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 Vaya pico me he dado. Vale, aquí. Más armas. Fragmento de piedra clara. Y... Fragmento de piedra dura. Mira, esto es el agujero este. Está claro que por ahí no se podía pasar. Ahí es donde me he equivocado. Y... Entramos por la níbal, a ver. Oh, no estás malo como el resto, ¿no? Bueno, ¡qué maravillosos compañeros de viaje! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Fragmento de conocerte! Call me Patches. Oh, ¿viste ese tránsito ahí? ¡Vámonos y tomálo! ¿Qué? ¿Me da a ti? Just to show that we're friends. ¡Pfff! I'm glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. ¡Fragmento de conocerte! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Voy a salir en un... Vale. Aquí nos conocemos a este personaje que se llama Parches la Hiena. Y bien, Parches la Hiena es un personaje muy tramposo, muy cabrón, que lo que hará es meternos en emboscadas o tirarnos a fosos o meternos en trampas. Y luego a chondearse de nosotros. Ahora mismo nos dicen que aquí al fondo hay un objeto, efectivamente hay un objeto, y nos dicen que vayamos. ¿Cuál es el problema? Que mira lo que tenemos arriba. Tenemos una especie de garrapata de fuego o algo, o lo que sea, que en cuanto pasemos por ahí, nos va a atacar. Por lo tanto, antes de hacer nada, vamos a eliminar primero a la garrapata esta. Mira, hay un objeto por aquí. Vamos a ver. Un fragmento de piedra gris. A ver. Muy bien, ahí. Quitando media vida. Estupendo. De verdad, yo necesito 87.000 golpes para matar al huesanaco este, pero aquí el bicho este solo necesita unos pocos. Aunque bueno, espérate, que vamos a... Voy a probar a hacer una cosa, a ver. Voy a cambiarme... La lanza me la mantengo. El garrote. Voy a probar un arma contundente, como es el garrote. A ver si a estos enemigos le funciona mejor. Pues qué queréis que os diga. No... No me acaba de convencer. Bueno, deja de escupir ya, por favor. Guarro, marrano, cochino, sucio. Me examina el cadáver, hostia. Le he hecho un crítico, ¿no es? Joder, no podemos pasar aquí hasta mañana, ¿eh? Qué... Qué... Qué raría. Vale, va. Eh... Venga, un poco más y ya está. ¡Hala, ya está muerto! ¡Hostia! ¡Coño, coño, coño! ¡Madre, qué me parió! ¡Oh! Vale, aquí estaba el truco de la trampa de Paches. Bueno, nos dan un garrote. Aquí el truco era que el bicho te bloqueara el camino, te dejara aquí, y cuando lo mataras, pues me tira la explosión y se llevara contigo. Vale, de este enemigo. Fragmento de piedra del dragón. Y aquí un anillo de resistencia al fuego. Esto es el... Para tener más defensa a fuego. A ver por esta rampa de aquí arriba. Por aquí no... Sí, sí, hay algo. Alma del héroe desconocido. Y por esa rampa hay algo. Y por aquí una... Un trozo de piedra afilada. Y ahora vamos por aquí. Madre mía, los FPS es como... Como han pegado un bajón, ¿eh? Y otro... Hostia, otra garrapata pequeña. Pero esta es pequeña. Al menos esta tiene menos vida, yo que sé. Ala, muy bien. Estupendo. Joder, tiene que haber algún tipo de arma o algo. O algún sistema para que estos enemigos no te duren tanto porque vamos... Porque el garrote no funciona, las lanzas no funcionan. Las garrapatas. Esto otro tampoco funciona y... Bueno, no sé. No sé qué puede funcionar con estos enemigos. Y su defensa infernal. Vale, arma del héroe famoso. Y espérate que... Vale, fragmento de piedra del dragón. Vale, que no quiero caerme. Ah, por aquí había un... Otro objeto tirándose por ahí. Y otro que te tiras por ahí, vale. Vale, esto es la vendedora esta, ¿no? Tengo... Bueno, el hombre mugriento. Que tiene fragmentos de piedras. El zapapico y la daga. Y... Qué cojones. No, ahora encima vuelan. No, vean, vean. Fuera. Vale, voy a pasar de esos. Y voy a irme directamente hacia abajo. Ay, de verdad, déjame en paz. Hostia, ¿por qué tienen que tener la defensa a 4.000 puntos? No lo entiendo. Sí, déjame en paz. Ojo. Sí, me van a salir 800.000 gusanos con defensa 4.000 puntos. 4.000 millones, va. Déjame en paz. Vale, entramos en la niebla. Vale, aquí esta zona es un poquito... Bueno, no es un poquito laberíntica. Es zona laberíntica. Es un puto laberinto. Vendría a ser el nido este de las garrapatas de fuego. Y su defensa a 4.000 millones. Ok, vamos a ir primero por la izquierda. Y por aquí... Vamos a... Tócate las narices. Si al menos pudieras decir... No sé, lo esquivo por el lado o le hago un rodeo... Vale, ok. Lo podría pasar de él. Lo malo es que si quiero seguir avanzando... Pues me tengo que quitar de en medio al bicho de los huevos este. Y además hay que tener en cuenta que luego si lo matas explota. Que es como decir... A ver, Miyazaki, ¿en qué pensabas haciendo este bicho? ¿Cuál era tu intención? Ok. Pues venga, que explota. Madre mía. Vale, fragmento de piedra del dragón. Voy por la izquierda. A hojita de orientación. Vale. Vale, nos damos la vuelta... Y vamos por el camino este de la izquierda. Y ahora nos dejamos caer aquí en el bordillo. Ok. Vale, ahora vamos hacia la izquierda. Y otra vez a la izquierda. Y otra vez a la izquierda. Y de aquí, pues... Pillamos la espada larga del dragón. Más uno. A ver, vamos a mirar el arma. Espada larga de dragón. Más uno. Eh... Tipo espada recta. Eh... Bueno, la podría usar. Las espadas rectas son armas muy estándar, muy versátiles. Además, es un ataque estándar, sumamente estable contra la mayoría de objetivos. Permite asestar poderosas estocadas. Me lo voy a... Me lo voy a equipar. A ver si me funciona mejor esto con los... Con los... Con los agarrapatas de fuego. Porque son como... Son como agarrapatas. Vamos a dar media vuelta. Y vamos a irnos... Por aquí. Acabo en la puta. Amén. Vale, el bordillo este. Vale, ahora vamos hacia la izquierda. Y... Bueno... Hacer submago vendría a ser la... Para el modo fácil del Devon Souls. A ver, vamos a ver que te va a quedar poco. A ver si te mueres ya de una puta vez, gracias. Madre que me pario, que asco, de verdad. Ya está, ¿no? Pues ala, vámonos, que va a meter el petardazo. ¡Pumba! ¡Hala! Vale, un fragmento de piedra del dragón. Y aquí tenemos una... Un trozo de piedra clara. Bueno, ok. Vale, ahora vamos a lo recto. Y aquí vamos hacia la derecha. Ah, derecha. Aquí otro bicho, pero este es más pequeño. Vale, piedra de ojos efímeros. ¡Hala! ¿Qué saltas? ¿Qué me estás contando, tío? Bicho, este es más pequeño. Bueno... Pega botes. Vale, y ahora aquí vamos hacia la... Vamos por aquí, por esta zona. Que está iluminado con lava. Adiós. Venga. Ah... Madre mía. Yo voy a mantenerme aquí por el borde. A mí que no me jodan. Y aquí no hay nada. No, no, no hay nada, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Que? Vale, volvemos a estar aquí. Y esta vez no nos vamos a meter en la lava y no vamos a buscar los objetos que hay ahí. Es que es un objeto muy importante Que te da mucha fuerza Me da igual El objeto ahí se queda Y punto Sí, fuera Vale, ahora vamos por aquí El resto de las almas que tenía antes No sé dónde están Se me han perdido, gracias Qué rabia Y aquí... Hostia, espérate Espérate un momento que voy a... No sé si por... No, por aquí no puedo pasar Bueno, da igual Vale, vamos a irnos por este camino Y vamos a tirar por la... Este camino de la derecha No hay nada Oh, Dios Pues nada Volvemos hacia atrás Y vamos por la izquierda No sé por aquí encuentro la salida del camino este Dios Joder Joder Y mil veces joder A ver A ver, voy a tirar por aquí Voy a subir esto A ver que... A dónde me salgo Bueno, no salgo a ningún sitio Bien Ay, me cago en Dios Vale, este es el sitio de la lava Se supone que aquí Por donde hemos entrado Hijo de la gran... Hijo de perra Ah, ah, espera, espera Mira, ahí están mis almas Sí Vale, menos mal Almas recuperadas Algo salgo Vale, alma del héroe famoso Este es el único objeto que había... Me cago en la hostia Vale, vamos a ver Vale, vamos por aquí, por aquí se han intentado por primera vez, así que tendríamos que irnos por... por más adelante. Adiós... Vale, a partir de este punto se supone que tengo que girar a la izquierda siempre que pueda. A ver, izquierda... Vale, aquí todo recto. Por la izquierda otra vez. Y por el... espérate... Aquí la zona de la derecha, la zona del centro... Zona de izquierda. Y... vale, vale, ahora. Ahora sí, ahora sí. Y ahora esta parte, pues habría que tirárselo. ¡Uh! Menos mal. Menos mal... Vale, venga, muy bien, así me gusta. Nada, paso, pásate, déjame en paz. Va, fuera. Vale, aquí al fondo hay un objeto. Vale, bien. ¿Qué es esto, por favor? Ya me van a meter la ducha de fuego, hostia. No se puede usar. Flechas. Vamos, que el bicho va a estar aquí spameando el mismo ataque una y otra y otra vez. Mira. De verdad que paso. Paso... paso olímpicamente, ya está. Aquí, hierbas de la luna llena más cuatro. 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 Cuatro llena... bueno. Cuatro hierbas de la luna llena. Vale. Eh... ahora mismo nos encontramos frente a la batalla contra el boss. Eh... no vamos a luchar ahora contra el boss. Bueno, vamos a pillar este objeto. Un piedra de ojos efímeros para convertirnos en humanos. Eh... la batalla contra el boss la vamos a reservar para el siguiente capítulo. Yo lo que voy a hacer es usar la piedra teletransportadora para volverme al nexo. Y en el siguiente capítulo lo que haremos es recorrer el camino, pero en vez de ir por el camino largo y fácil, haremos el camino más corto y más sencillo. Pues vale. Eh... me acabo en el puto mando, que asco. Aquí con el fragmento de archipiedra... usar objeto y volver al nexo. Vale. El... Habíamos conseguido diferentes almas de estas de... Alma del soldado y todo esto. Y que la vamos a usar ahora. Bueno, soldado desconocido... A ver... Alma del héroe famoso... Soldado celebrado... Te dejo la vida... Ya está. A ver... Cuánto saco... 6.800. Bueno... Está bien. Te dejo el demonio de mi interior. Bueno... Tocate el demonio de mi interior. Me sigues. Me sigue pareciendo raro eso. Vale, un punto más la fuerza. Un punto más la fuerza. La resistencia, otro punto más. Y destreza, otro punto más. Y destreza, otro punto más. Y ya... Ya está. Yo mantengo el ca... ¿Estás listo? Puedes que tu fuerza ayudara a que el mundo se sienta. Bueno, estoy feliz de que te encontré. Bueno, hemos estado muy acostumbrados, así que... Yo... Bueno, está bien. A ver, flecha pesada, perno pesado. Y aquí el anillo fragante que restablece lentamente los PMs, pero te cuesta... Joder, 60.000 almas, tía, puta. Cuesta mucho, eh. El anillo de un noble forjado con especias. Restablece lentamente los PMs. Es una pieza de artesanía rara y extremadamente delicada. Bueno, de momento no puedo comprarle nada, pero igualmente... Lo que sí que puedo hacer es comprarle... ...unas cuantas hierbas. Qué bueno. Nada aquí se ha robado, lo juro. No lo sé, Rick. Parece falso. No lo sé, Rick. Parece falso. Sí, no, estoy completamente libre de mis consejos. Mi vieja madre estaría orgullosa, de verdad. ¿No eres orgullosa de mí también? No sé. 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 Bueno, pues, pero aquí estamos aquí. Como lo había dicho antes. En el siguiente capítulo haremos el camino corto. Pero más difícil. Y veremos la autoalternativa para llegar al boss. Pues bien... Y nos enfrentaremos al boss, claro. Pues bien, con esto lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!